para esta temporada Davao y ha puesto a Piatti aquí Piatti en una ruta Derek off, es la línea de Piatti de alguna manera scorta qué playa de Ignacio Piatti el jugador designado no pensabas que fuera un favorito para score este gol y lo hace es 2 a 1 Montreal y estáis ya la bajó el 7 Domenico Duro que iba a ser el toque que vino, pasó, viene Piatti, ¡GOL! 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 Ahora, un match de referencia para Jim Curtin a su primer mi-tempel de referencia ¡GOL! 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 친구, jugador, jugador, jugador ¡GOL! 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 Piatti on a run here takes a shot oooh wala goal Ignacio Piatti that had all kinds of spin and dip and it fooled the goalkeeper and its given Montreal a vital lead here Un minuto, un minuto, tenemos que tener esos jugadores. Piatti, el tiempo de tener toda la defensa de él. Piatti, la frase. ¡Qué action! ¡Gol Lazo! ¡Gol Lazo! ¡Gol Lazo! En la superficie, remet. Piatti, Piatti, dos veces. La frase de Piatti. ¡Todo lo que haces, lo haces! ¡Qué joueur! El jugador de la liga es Tim Miley. Piatti, don't pour Jacksonless, c'est pour Piatti. Piatti, la frase de Piatti. ¡Macio Piatti, c'est tres! Piatti, on la superficie, toujours Piatti. ¡Dugas! ¡Magique! ¡Magique! Piatti, Piatti, ¡yes! ¡Oh, they're coming back into the stadium now! Perhaps it's not all over. ¡I me haces eso! ¡No, no, 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 por favor, no, por favor! Piatti, ¡entensión! ¡Eres de Monon! ¡Piatti! ¡Sé signé! ¡Piatti, 2 a 0! ¡Ca y es! ¡Ca y es! ¡Ca y es! ¡Se te pone el amio! 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 Piatti It's Piatti Montreal Impacts Playing a man down Since just before half time Stun Bimo Field As Piatti scores the goal It's 1-0 In the direction of Mancosu The ball is now for Piatti Piatti with a nice gesture At the end of the spot It's the end of Piatti At the end of Piatti At the end of Piatti Very fast to him He built on the fly after losing Jovinko and Vasquez Great change in the team Good ball inside Piatti He does it again to Toronto FC Piatti The TFC killer strikes Piatti It's Piatti Ignacio Piatti He gets the goal His performance has deserved A magnificent first 33 minutes from Piatti And he doubles Montreal's lead Piatti and Schiff linking up well On the edge of the area here Still Piatti Nicely done by Piatti That's spectacular And Montreal Impact lead At BC Place And it's Nacho Piatti with a goal On the Whitecaps Tripped by Finley or Piatti Either way The Argentine with a bute And he's tied the game at 1 in the 26th